Ya es completamente oficial, Bronco acaba de anunciar la salida de un nuevo integrante. Te contamos de quién se trata el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, muchísimos de nosotros quienes somos fanáticos rotundos de la agrupación musical Bronco conocemos pues que su historia básicamente se basa desde sus inicios con el mismísimo Ramiro Delgado, uno de los fundadores de esta banda musical. Sin embargo para nadie es un secreto que hace algunos años este cantante pues se retiró de la jugada debido a ciertos descontentos que él tenía con la mismísima agrupación y pues él en definitiva dejó las cosas en paz, en ningún momento habló mal. Sin embargo pues sí lanzó sus indirectas diciendo pues que eran cosas que no le cuadraban las cuentas ni nada de esto. A pesar de todo lo que él dijo pues en el 2019 su hijo Ramiro Delgado Jr. se uniría como acordeonista y también tecladista de la agrupación por lo cual pues fue directamente aceptado por toda la audiencia mexicana y todos los fanáticos pues se enfocaron también en él y sobre todo pues le daban la atención correcta para que siguieran creciendo los éxitos. Sin embargo apenas comenzando este 2021 nos acabamos de enterar pues que Ramiro Delgado Jr. tampoco continuará en la banda. Así lo sacaron a través de un comunicado que definitivamente les tengo que mostrar para discutir esto. De hecho pues Bronco Oficial sacaría lo siguiente. Por este medio comunicamos la salida de Ramiro Delgado Jr. como acordeonista de la agrupación, decisión que tomó por voluntad propia para crecimiento personal por lo que apoyamos su deseo de emprender nuevos proyectos. Nuevos que no están relacionados con la música amigos. Un músico que lleva pues muchísimos años en esto, ustedes creen que simplemente se retiraría de un día para otro para realizar otros proyectos personales sabiendo el éxito que tiene con la agrupación. Esta noticia ha causado pues una conmoción completamente grande entre los fanáticos. De hecho pues en la cuenta oficial de Bronco postearían este comunicado y existen más de 300 comentarios de personas quienes no están para nada contentas con esta nueva decisión. Incluso dicen que sin Ramiro Delgado, el original, y Ramiro Delgado Jr. pues Bronco ya no serviría para nada. Así que ¿qué estarían haciendo? Que es mejor que les cambien el nombre. Me encantaría saber si ustedes también piensan lo mismo porque de hecho en el comentario pues continúan diciendo lo siguiente. Agradecemos el tiempo que formó parte de esta familia llamada Bronco, deseándole el mejor de los éxitos en el camino que está por recorrer. En estos momentos nos enfocaremos en terminar nuestra producción y muy pronto les presentaremos al nuevo integrante que se unirá a la agrupación y con el que cabalgaremos juntos para seguir contando nuestra historia. Amigos, la parte esencial de la historia pues está yendo tanto con el padre como con el hijo y pues definitivamente el líder de esta agrupación quien sería José Guadalupe pues ha reiterado en muchísimas ocasiones que no significa que la banda se va a decaer porque si vayan ninguno de ellos ni mucho menos ni mucho menos pues también le prestaría atención a los comentarios quienes andan diciendo que simplemente Ramiro Delgado Jr. estaría ahí gracias a su padre. De hecho pues el mismísimo Guadalupe diría que Ramiro Delgado Jr. se ganó su puesto estando en la banda y pues que ahorita lamentan su partida pero definitivamente es una decisión que tomó el mismísimo acordeonista y pues muy pronto tendremos a alguien nuevo, quizás conocido, quizás no. Me encantaría saber pues si ustedes creen ya quién podría ocupar este puesto. Ellos se despiden así. De corazón agradecemos el apoyo de todos nuestros fans, del público en general y de los medios de comunicación que han seguido nuestra huella a lo largo de estos casi 40 años de carrera musical. Pues es una larga trayectoria la verdad pues han existido muchos cambios dentro de esta brecha de tiempo sin embargo pues cómo serán estos nuevos cambios. Me encantaría saber si en tu opinión creerías que son cambios positivos o definitivamente será el entierro de la banda. Los leo aquí en los comentarios y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Gloss Up. Si hay más detalles por supuesto que te los contaré y por supuesto no nos estaremos perdiendo pues de quién se tratará el nuevo acordeonista y tecladista. Nos vemos en la próxima.